¡Suscríbete! Y ya están saliendo los regalos para todos los que estén bailando esta noche Me gusta vivir bien y juro que tal vez yo pueda darte algo de valor ¡El grito de las mujeres guapas esta noche! Con mucho calor, no quiero encargarse ¿Y dónde está la más borracha de la noche? Mi pobre corazón, te estás pegando justo en el dolor Si pierdas todo más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos pierdo ¡Hasta parece que lo ensayaron, eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Y dónde están los hombres solteros?! ¡Se van a pegar, señor! ¡Suscríbete! ¡Se va de patada, calor, verena y pellizco al que se equivoquen! No no pasamos con los que estoy soñando Así como lo ensayamos ¿Y dónde está la gente más bailadora esta noche? ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que está pasando ¿Qué es lo que está pasando? Y todos los gatos son payasos de rojo Y no besan las chicas guapas ¡Esta noche! ¡Saltando! 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 ¡Arriba! ¡Y abajo! ¡Arriba! ¡Y abajo! ¡Arriba! ¡Y abajo! ¡Saltando! ¡Una mano arriba! Solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda Y a la derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha ¡Sigue, sigue! 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 ¿Y dónde están los hombres fieles? ¡Allá está! ¡No es cierto! ¡Ah, se ve que sí es fiel, señor! ¡Mira, no se ve! ¡Ya se cansaron! ¡Allá van las chicas guapas esta noche! ¡Y las frijoles también bailan! ¡Mira el mundo sorteado, pero el más besado! ¡No se ve que sí es fiel, señor! ¡Es este noche a luchar! Y donde están las chicas guapas esta noche? Y donde están las chicas guapas esta noche? Y nada más porque la abuelita lo pidió y que se pare a bailar, se llama Flor de Piña esta noche y la abuelita baila así. Y allá para todos los oaxaqueños que no han podido ir a la guetza y no saben a qué sabe el mezcal y el aguardiente. Y aquí están los oaxaqueños que están chupando chela y también se están echando una cerveza. ¡Ah, un mezcalro, mira! ¿Y dónde está la más escandalosa de la noche? ¿Y dónde están las vírgenes? Allá van a todas las chicas guapas también esta noche. ¡Se llama El Pistolero! Esta es la presencia y calidad en audio e iluminación. ¡Solido Scorpio para ti! ¡Solido Scorpio para ti! ¡Se va a quedar a bailar, bailar de la otra vez! ¡Se va a quedar a bailar, bailar de la otra vez! ¡Ajá! ¡Se va a quedar a bailar, bailar de la otra vez! El grito de la escandalosa esta noche Sonidos sonidos que es cardio Y el más soteado pero el más deseado Se va a agarrar al niño y doblarlo Así es que agarres un chiquito Y hacer el tic-tac Ya te vi de chaparrita y no te pierdo de vista Serás perón para ser de las que traigo en mi lista No te quiero ver con otro chargón Que anden de canelera Ahora te vas a ir conmigo Sírvame las pescaderas enluzadas con su mano Para tomarlas ahorita y más al ratito nos vamos